...el cierre, pero bueno, me parece que en todo caso es una campaña aceptable para el equipo de Juan Carlos Sánchez y Rubén Darío Bedoya. Se equivocó en esta, Humberto Mendoza le pegó Vladimir Marín y buena respuesta del arquero Víctor Hugo Soto. Una para Envigado, esta, el zurdazo y buena respuesta del arquero José Silva, que fue el reemplazante, por supuesto Farid, Selección Colombia. Igual que Camilo Vargas, no tapó ninguno de los dos, Farid será titular, por lo menos el jueves, contra Bélgica, seguro en Bruselas. Otra más, Víctor Hugo Soto se pasa y no puede llegar Vareiro. Otra para Envigado en el segundo tiempo, buena habilitación esta, llegaba el argentino Pereira y buena respuesta del arquero Silva, todo seguía 0-0. Zurdazo, respuesta de Víctor Hugo Soto y después Humberto Mendoza, que la sacaba a cualquier parte. El zurdazo del Deportivo Cali fue de Candelo, de Gerson Candelo. Y atención, sí, golazo de Neider Morantes, el inoxidable Neider Yesid. Todo el mundo sabe que le pega así, igual la mete siempre Neider Morantes, que había pensado en el retiro. Creo que todavía le queda por lo menos un año más para que esté ahí, además que nos deleite. Después, Vladimir Marín, el rechazo malo al centro de Víctor Hugo Soto y se lo perdía Vareiro. El partido estaba 1-0 para Envigado. Macho Camacho, muy buen pase este y gran definición de Sergio Romero para marcar el 1 por 1. Esto fue a los 78 minutos, quedaban 12. Gran definición del exjugador de Once Caldas, Real Santander. Finalmente Cali terminó cuarto, empató 1-1 contra Envigado y hay reacciones desde el Pascual. Gracias por ver el video.